jugones y jugonas amigos y amigas soy el loglogan el día de hoy trayéndoles el juego mini plaques este pues recién me acaba de llegar hace poco es un juego de hacer fútbol con las manos pero esta además es la nueva versión mini que como pueden ver aquí pues está mucho más pequeña que la versión plaques normal que les llegue a presentar antes es mucho más portátil pero eso no quiere decir que sea mejor o que sea peor aquí tenemos su instructivo de cómo poner las porterías que si me presentó un reto bastante grande porque pues tenemos que irlas acomodando para que entren en sus espacios conforme corresponden para poder usarlas pues como porterías entonces esto se dobla así se pica por acá y en este juego como les digo somos unos futbolistas estamos jugando a meterle goles con los dedos unos buenos dedazos a el otro lado del tablero pero a diferencia de el otro plaques aquí tenemos nuevas cosas para descubrir como por ejemplo bueno como van a poder ver aquí tenemos para empezar cartas estas cartas nos van a dar diferentes poderes por ejemplo puedes agregar un jugador más puedes cancelar un gol puedes tener tu siguiente tirada dos veces puedes evitar que utilicen las manos en la siguiente jugada o sea sin portero no van a poder utilizarlo u obligar a la otra persona a usar su mano no dominante las tres siguientes tiradas tenemos por acá lo demás por ejemplo pues tenemos ahí tres pelotas por si se les llegan a perder esta pelota es la que vamos a estar utilizando para jugar tenemos nuestros jugadores que pueden también ahí imprimir diferentes stickers para vestir a jugadores yo tengo aquí una hoja en blanco para imprimirle algo y por ejemplo pues ahí armarlos y que sean pues con algún motivo de algún diferente equipo de fútbol soccer estos como pueden ver pues van a ir en diferentes ubicaciones ustedes deciden cómo van a ir todos los palitos pues los van a poner en sus respectivos espacios y además ahora tenemos un portero así es este porterito nos va a estar ayudando ahí a defender la portería vamos a poder moverlo de un lado a otro para defender y así evitar que nos metan esos goles porque cada vez que nos metan un gol vamos a ir perdiendo uno de nuestros jugadores la persona que se quede sin jugadores en la mesa incluyendo el portero pues ha sido derrotada entonces como pueden ver aquí nos sobran varios espacios entonces así que vas a poder tener diferentes alineaciones para cuando quieras jugar tú puedes decidir pues no tener un defensa aquí en la portería tener defensa en la portería tener delantero no tener delantero esto ya depende completamente de ti tenemos nuestra monedota para ver quién es que va a comenzar lanzamos la moneda y a partir de ahí vamos a ver quién comienza le repito estas tarjetas se van a revolver y les va a tocar una a cada persona que van a poder utilizar cuando lo crean más conveniente una persona va a comenzar haciendo su primera tirada desde este puntito que tenemos aquí marcada cerca a la portería ahí es donde vamos a hacer nuestra primera tirada y para eso bueno pues tenemos aquí nuestro libro de reglas que tiene bastantes idiomas para que así puedan seguir las instrucciones pero bueno yo lo estoy explicando entonces tenemos nuestro portero aquí que podemos ir moviendo tenemos nuestra portería aquí que podemos levantar para recoger la bola una vez que salga por aquí y les digo una vez que ya decidan quién comenzar ya sea por la moneda como quieran pues vamos a ir pegándole una persona le pega y luego la otra persona le pega desde el otro lado y así vamos a ir hasta que se meta un gol una vez que se mete un gol esta persona pues pierde uno de sus jugadores y pues por eso es importante aquí ver qué tenemos y decir ah sabes que te anulo el gol y lo recuperamos y volvemos a comenzar y pues por eso tenemos aquí la posibilidad de mover al portero para evitar que nos metan esos goles ojo una vez que ya nada más te queda el portero la tirada a gol tiene que ser en rebote no puede ser un tiro directo tiene que ser por rebote cuando ya nada más queda el portero tiene que ser por rebote que metas ese gol si no se invalida no cuenta y listo esto es de que va mini plaques es un plaques pero pues mini más portable yo por eso decidí entrar al kickstarter aparte pues con estas cartas le agregas algo de sabor y está bien padre que puedas mover al portero para defender esas tiradas entonces recuerden una persona le pega y luego le pega la otra persona y así no vas a ir a estar persiguiendo la bola no 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 una vez que tú ya le pegaste una vez la otra persona puede venir y meterte el gol así que mucho cuidado pero bueno ya con eso que he explicado cómo es que funciona mini plaques de la compañía plaques donde pues vamos a ser unos jugadores de fútbol unos directores técnicos bien padres para estar ahí alineando a nuestros jugadores y tirando a gol pero muy importante muy importante recuerden pegarle ahí con su bola al botón de suscribir y sobre todo jugar algo diferente pedazo y d 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